No guardes nada, para una ocasión especial Vivir, es una ocasión especial Después de lo que hizo, que pretende conmigo Que pretende de nuevo, después de lo que hizo Después que destruyo, todas mis ilusiones Todas mis esperanzas, que pretende conmigo Y si tanto quieres, mi amor, que vuelva a nacer Si tanto quieres, mi amor Y si tanto quieres volver, que vuelva a nacer Si tanto quieres volver No permitiré más, que tu mal comportamiento Destruya mi tranquilidad Amigo Juan Preocúpate menos Y sonríe más Después de lo que hizo, que pretende conmigo Que pretende de nuevo, después de lo que hizo Después que destruyo, todas mis ilusiones Todas mis esperanzas, que pretende conmigo Y si tanto quieres, mi amor, que vuelva a nacer Si tanto quieres, mi amor Y si tanto quieres volver, que vuelva a nacer Si tanto quieres volver Las mañositas nunca cambian Solo descansan un tiempo Esas mañosas nunca cambian Siempre vuelven a lo mismo Si en Cauca, yo que a Mampa Silvio Sores Apolonia Soriano En Santia Florentino Marján Bailando y gozando están ellos Sabateadito, eso Sabateadito, así, así Sabateadito, eso Sabateadito Llega el cielo Y en mí me apasa Pero qué bonito Caoriz Paso ey 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 ¡Hey! 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 Los caminos difíciles conducen a destinos hermosos ¡Santella! Nuestros sueños se truncaron a causa de tu traición Nuestros sueños fracasaron a falta de amor Quizá yo tenga la culpa por tanto confiar en ti Te hice parte de mis sueños con tanta ilusión Quiero llorar así desquivarme El mal sabor que dejó tu engaño Quiero llorar así desahogarme De aquel dolor que dejó tu engaño Llorar a veces parece tonto Pero muchas veces Y las palabras no pueden decir Lo que las lágrimas pueden expresar Nuestros sueños se truncaron a causa de tu traición Nuestros sueños fracasaron a falta de amor Quizá yo tenga la culpa por tanto confiar en ti Te hice parte de mí Te hice parte de mis sueños con tanta ilusión Quiero llorar así desahogarme El mal sabor que dejó tu engaño Quiero llorar así desahogarme De aquel dolor que dejó tu engaño Quiero llorar así desahogarme De aquel dolor que dejó tu engaño Quiero llorar así desahogarme De aquel dolor que dejó tu engaño Sufrir, llorar, compartir en la vida Bailar, gozar, es para olvidar Y como se patean nuestras lindas huancainas Huancabuelástica Y nos vamos bailando por Cauca Tarpa, La Uroya Tura en la Ciudad Central Con punto B Un paso adelante Hey, hey, hey Hey, hey, hey 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 Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Proyecto Todos los ríos se van al mar Algún día me tengo que ir Y en mi equipaje voy a llevar Mis recuerdos de mi mamita Ay, cielo, cielito Ya no lluevas más Tengo que caminar Y llegar a mi destino Ay, madre querida Ya no llores más Saberte llorar No puedo partir Ay, cielo, cielito Ya no lluevas más Ya tengo que llegar a mi destino Todos los ríos se van al mar Algún día me tengo que ir Y en mi equipaje voy a llevar Mis recuerdos de mi mamita Ay, cielo, cielito Ya no lluevas más Tengo que caminar Y llegar a mi destino Ay, madre querida Ya no llores más Saberte llorar No puedo partir Nadie es eterno en esta vida Nadie es eterno en este mundo Brindemos felicidad A quienes queremos Brindemos felicidad A quienes amamos B пока estábamos Número, el Huyo, al híjeo Y en mi amass No podes Pero te despega Y en mi beans O kan Y en mi El Huyo Y en mi Y en mi ¡Suscríbete! ¡Eso! ¡Tuvias a pasar! ¡Y con ustedes! ¡León! ¡León Rosy! ¡Qué fácil es dar un consejo cuando no eres tú! ¿Quién me está sufriendo con el corazón destrozado? Y qué fácil es decir, superalo Cuando no es a ti a quien engañar Un mazo lleno por favor Que voy a empezar a matar mis penas Dame dos señalas por favor Mi dolor está en intención y hoy quiero beber No digas que lo sientes El dolor lo llevo yo Más noto Está bien Pero ya sabes Que de tanto tomar alcohol Me va a dar tu chilichol Altamar Altamar Producciones Qué fácil es dar un consejo Cuando no eres tú ¿Quién me está sufriendo con el corazón destrozado? Y qué fácil es decir, superalo Cuando no es a ti a quien engañar Un mazo lleno por favor Que voy a empezar a matar mis penas Y dame dos señalas por favor Mi dolor está en intención y hoy quiero beber Baila lo gustando Baila lo gustando Jimmy Aguilar Y los gitanos Y los gitanos Y los gitanos Ya llegando a 30 Ya llegando a 30 Con zapatillas.b Un paso adelante Como baila la familia Ela por Libani Así, así, así